En este video te voy a enseñar cómo quitar las notificaciones de WhatsApp en la pantalla de bloqueo. Para poder hacer esto, lo que deberemos hacer será deslizar desde arriba de todo de la pantalla de nuestro celular hacia abajo. Una vez que hayamos hecho esto, vamos arriba a la derecha y presionamos en el engranaje. Este es el botón de ajustes. Cuando estemos aquí, nos dirigimos a la parte que diga Notificaciones. Ahora, deberemos ir a Notificaciones de aplicación. Una vez que carguen todas las aplicaciones, esto puede demorar más o menos de acuerdo a la cantidad que tengas, buscamos WhatsApp. Ingresamos. Y una vez aquí, tenemos algunas opciones. Primero, si vamos a la parte que dice Notificaciones, Pantalla, Bloqueo, y presionamos allí, podemos elegir que no se muestre el contenido de la notificación. De esta forma se mostrará que hay mensaje de WhatsApp, pero no veremos el mensaje en sí. La otra opción es presionar aquí donde dice Bloqueo. De esta forma, no aparecerán las notificaciones en bloqueo. Y si queremos directamente que no haya notificaciones de WhatsApp, lo que deberemos hacer será presionar donde dice Permitir notificaciones. Y no habrá notificación alguna de la aplicación. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!